La licenciada Raquel Flamenco, directora departamental de Educación en Usulután, detalla la información sobre la prohibición de las imágenes de los próceres de la independencia patria en la República de El Salvador. ¿Es notable en torno a esta celebración de los 189 aniversarios de la independencia patria en el tema de educación? Bueno, digamos en grandes modificaciones no han habido, solamente en los pósteres, que si hoy no van pósteres, ¿verdad? Solo tenemos dos, que va la Unión Centroamericana y lo que son los, digamos, el árbol, la bandera, todo eso, ¿verdad? Los símbolos patrios. ¿Pósteres se refiere a los próceres? A los próceres, sí, sí, ¿verdad? Ya en pósteres no los tenemos, es la única diferencia. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que muchos, ¿verdad? No van con nuestra posición de independencia, sí hemos dejado algunos como Agustín Aguilar, ¿verdad? Y todos esos, y los más que son de aquí en nuestro departamento, que esos serán vistos a través de toda la Semana Cívica, ¿verdad? Así que eso es lo único de ahí, continúa igual, porque no podemos cambiar, ¿verdad? De la noche a la mañana todo lo que, un evento, pero sí lo que más predomina van a ser el folclor, ¿verdad? En nuestra Semana Cívica. Bueno, a nivel departamental, todos los municipios inician este día. Este día inician, sí, este día se da el inicio en todos los 23 municipios. Digamos, en cada centro escolar lo hará a nivel de centro, pero sí no van a ser así como acá, ¿verdad? Un evento en cada municipio, no, solamente aquí en el departamento de Zulután. Es como la inauguración del mes cívico. Según detalla la licenciada Flamenco, la utilización de las imágenes de los próceres es innecesario en la celebración de la independencia patria. Reportó para Centro de Noticias 77, Gerardo Salazar.